Al principio estaba el aparato y nada más, puro desperdicio. Después la televisión se hizo Music Television. Triunfar como sea, sobre los demás, ese es el lema. Prepárate para una semana cinematográfica de Nick 10, con 10 películas de Nick Cine a las 2 y media de la tarde. Nuevo Renoclio, un joven mejor preparado. ¡Navidad Nick! Todo un día con los mejores episodios de Navidad. Este domingo, todo el día. La fe puede mover montañas y el Arequipe Alpina, cucharitas. ¿Y él puede mover otras cosas? Arequipe Alpina, desealo intensamente y lo obtendrás. Por solo 50 dólares al mes, obtén el plan ilimitado de Spring para iPhone 6 con llamadas y textos. ¡Mi partido! ¡Es más móvil por tu dinero! Existen personas que aún no han buscado información en el camino más seguro. Horizonte, pensiones y cesantías. Presente en tu futuro.